¡Uuu! ¡Se acabó! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Un impostor? ¿Un impostor solamente? El dúo de teorías. El dúo de las teorías, chavales. ¡Ah! Porque murió el... ¡Ah! El dúo de las teorías, amigos. El dúo de las teorías. Ok, ya no hace teorías. Pero bueno. Yo, Max, te bajo un poquito lo que sería... O sea, no puedo matar a nadie. ¡Uy! Ya lo quería matar a Yo, Max, pero no se podía. ¡Muertísimo, crack! ¡Ostras! ¡No puedo salir! ¡Ya! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡No me han visto! ¡Ostras! ¡La tienes jugando bien! ¡La tienes jugando bien! ¡Trun, trun, trun! ¡Eso fue demasiado arriesgado! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Nadie ha visto a nadie! A ver, a ver. Me mataron a... ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¡Hermanos! Acabo de ver a Jorge Isaac meterse... ¡Ah! ¡Alcanzaría cuando estaba subiendo! ¡¿Qué? ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Le van a creer! ¡A tu casa! ¡Le van a creer! A ver, pero una cosa, una cosa. Jorge siempre habla mucho, así que que se defienda ahora, ¿no? A ver, Jorge. A ver. Pero si yo no he salido en ninguna cantaría porque no puedo, es imposible porque soy tripulante. ¡Te estabas metiendo! ¡Te estabas metiendo! ¡Estás loco! ¡Yo acabo de saludar a Nicky Play! ¡A tu casa, Jorge! ¡Acabo de saludar a Nicky Play! ¿Cómo lo salió? Solo por esa mentira voy a votar a Kroos. Solo por esa mentira voy a votar a Kroos. A ver. No necesito Jorge. Es Jorge listo que me vota a mí. ¿Qué dice, men? ¡A Kroos! No acabo, a Kroos. A ver, a ver, entonces ¿cómo? Pero Kroos, ¿tú lo viste por cámaras o lo viste en persona? ¡No es posible! Subió el oxígeno y de repente se metió a la alcantarilla de abajo. ¿Cómo? Pero si yo estaba en la agregación. Me acordes a pensar, si yo fuera impostor, ¿tú no votaría a mi compa impostor? Ay, pero yo no estoy diciendo que eres mi compa. Pero una consulta, una consulta más. ¿Por qué votaron tan rápido? ¿Por qué votaron tan rápido todo? O sea, yo voté a Jorge porque me dijo a mí nomás, pero yo no sé. No dije Kroos, dije Kroos. Créanme, créanme. Me lo van a agradecer cuando ya lo saquemos, neta. Eh, pero el que murió... Ah, bueno, bueno, a ver, vamos a ver. No puede ser. A ver, Kroos. No es Kroos. Exijo mis disculpas. ¡Asesino! ¡Les dije, mis cracks! No puede ser, no puede ser. O sea, a menos que seas tú, pero es imposible. Yo dudaba de ti, hermano. Oye, no soy, no te preocupes. No pasó eso, es una cosa, Kroos. Cuando encontré el cuerpo de... ¿De quién? Bueno, en electricidad, me encontré Zaid justamente llegando conmigo. ¡Qué casualidad, no? ¡Qué casualidad! Es que, a ver, una cosa. Según Blen estuvo todo el rato con Zaid, entonces, ¿cómo se van a defender? Y uno dirá que no tiene sentido. ¿Y yo confío en Zaid? Yo confío en ti. ¡Yo confío en ti! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡No! ¡Ah! ¡No sabe qué ha acercado! Yo estoy más excesivo que Zaid. La otra vez tú. A ver. No, no soy yo. ¡Y si era, güey! ¡Qué juego de mierda! ¡No fue este! ¡Ah, está contra el baile y la pared! A ver, díganmelo dos, algo coherente para yo poder saber quién es. ¡Muy fácil! ¡Vamos, Blen! ¡Vamos! ¡Saca tu labia poderosa! Estuve contigo ahorita en administración y te pude haber matado, no lo hice, me fui para abajo y ahí fue cuando Blen me mató a... ¿Por qué Blen mató a Kauz? ¿Por qué Kauz era el principal sospechoso? ¡Ostras! No, yo no lo maté, le pude haber matado porque estuvieron los dos solos. ¡Lástima que te encontré yo ahí con el cuerpo con tus pies! ¡Saca la mentira! ¡Ya Blen, a ver, defiende tú! ¿Qué tienes para decir tú? Tengo dos. Electricidad se fue, yo lo reparé. Regresé por gasolina. Subí, te encontré ahí haciendo los... Creo que lo de pasar a chulos. Me metí a sacar la tarjeta. Me salí y justamente abajito salía corriendo Zaid. ¿Por qué crees que lo reporté? Porque él ya estaba tan lejos que no pudo reportarlo él mismo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, hombre! ¡Ay, muy buena, tíjole! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo estás comiendo! Ok, voy a hacer el cap en el YouTube, ¿ok? A mí me gusta mucho el rojo, el verde, el color que menos me gusta. ¿Cómo? ¡Caos, voto por Blen! El verde, el color que menos me gusta. ¡No, no, vota por ahí! No pasa nada. Yo te he explicado. Sí, no, Blen igual tiene muy buena cuartada, en verdad. Lo vi, pero no vi que subiera. ¡Vamos, Blen, convéncelo! ¡Caos, caos! No, voy por Blen. No, no pasa nada. ¡No! Voy por Blen. Vale, chicos, perdón. Ganamos la partida, ganamos la partida. ¡Qué buenas, ahí! ¿Cómo nos engañaste? ¡No! ¡Era Blen! ¡Ohhh! ¡What's up! ¡Estuvo así! ¡Ey! ¡Una corta! ¿Por qué? ¡Pero qué es lo que pasa! ¡No, lo siento! ¡Me convenció! ¡Me convenció! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí me sale que hay un impostor, nomás. Pero son dos. Todo el rato. Más rato. Ok, ok. Vamos a hacer la de armería. Hay que tener muchísimo cuidado con el Brian, que él siempre detecta todo. Así que incluso, creo que voy a matar a Brian por primero. O sea, de primero voy a matar al Brian. Ok. Voy a quitar la luz cuando vea a Brian. Ok. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ojo. A ver, Blen. ¿Aprendiste algo de Brian? Sí, acá en mi Wikipedia. A ver, Brian, este... ¿Qué te haces? Quiero el orden de tus misiones. Dime el orden de tu misiones. ¿Qué desayunaste hoy día? No he hecho ninguna misión. No he hecho ninguna misión. Brian, según el artículo 34, no tienes ninguna cámara. Excelente, papu. Gracias. Tengo la misma. Me convenció. A ver, Blen. Espera, Blen. A ver, Blen. ¿Tocaste la bocina solo para vengarte? No, no, no. Exactamente. En el reglamento dice que... O sea, ¿quién entra a cámaras sin hacer misión? Me convenció, Blen. No somos un chico de la partida pasada, ¿no? Me convenció, Blen. 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 Vaya. ¿Quién otro te fallas en su nombre? ¿Qué? El reglamento lo tiene en su mano. El reglamento tiene la razón. No lo hice, Blen. Lo hice la constitución. No lo digo yo. Lo hice la ciencia. No, no, no. Rencores a su casa, por favor. Equipen, equipen. Ok. Con rencores a otro lado. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué pasaron? Qué asco, qué asco. No, Dios. Era broma. Sí, fue por ahí hoy. ¿Cómo? No. Blen. Una punita gratis. ¡Ostras! Yo, yo, yo de gratis. ¿Qué rando? Si Blen dice, botemos a Brian, yo muchas gracias me ahorro tener que matarlo. Me ahorré el tener que matarlo, chavales. Me ahorré el tener que matarlo. ¡Ostras! Pero qué buena, qué buena, qué buena. Se fue la luz, se fue la luz, ¿no? Se fue la luz, si no. A ver. A ver, estoy viendo cómo va todo. Ok. Voy a hacer esta misión. Luego hago esta de acá. Ok. Ya acabé. Ok. Todavía no puedo bajar nada. A ver, estuve haciendo misiones con Sahiden en electricidad. No hay nadie por aquí. Ok, Sahiden viene por acá. A ver. Misiones nucleares. A ver. Maté a uno. Estuve en reactor, estuve en reactor. Estuve en peligroso salir por aquí. Estuve en peligroso salir por aquí. Estuve en peligrosísimo. A ver, a ver. Debe entrar a hacer misiones en electricidad. No, Jumas. No, Jumas. No mates que estoy cargando. No mates que estoy cargando. No mates, Jumas, que estoy cargando. ¡Ostras! Tengo que cerrar. ¿Dónde está muerto ese? Motor superior. ¡Uf! Menos mal, menos mal cerré la puerta. Menos mal cerré la puerta. Dale, dale, Jumas. Dale, dale, Jumas. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Pero qué buena la doble! ¡Qué buena la doble! ¡Ostras, qué buena! Y no hay luz. No hay luz. Ojito que no hay luz. ¡Ojito que no hay luz! ¡Vamos! Va a ser una partida de picarda. Va a ser una partida de picarda, chavales. 12. 11. 10. 9. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡A tu casa! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Épico! ¡Hala! ¿Qué acaba de pasar? ¡Eh, amigos! ¿Saben qué es que se trata de hacer tareas? ¡Pero qué buena! ¿Qué acaba de pasar? ¿Saben qué es que se trata de hacer tareas, amigos? ¡Vaya masacre! ¡Pero bien! ¡Vala, amigos! ¡Igual! ¡Inteligente! ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad, chavales! ¡Segunda oportunidad! ¡Buenas! ¡Adiós! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Segunda oportunidad! Descargar archivos O sea, ya Este hay que hacerlo bien Este hay que hacerlo bien No voy a matar a nadie aún No, no Esta tengo que jugarla Pero con cabeza Esta debo jugarla con cabeza, chavales Tengo que hacerlo con calma Con calma Con calma A ver Vamos a hacer desafíos aquí ¡Uy, Brian! ¡Uy, Brian! ¡Uy, Brian! No, Brian ¿Por qué no hiciste la doble? ¡Ostras, Brian! ¿Por qué no hiciste la doble, Brian? ¡Uy! Quería matar a Blen Pero justo Jumax se está ahí ¡Ostras! ¡Vámonos! 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 Ya mismo van a descubrir a Blen ¡Van a descubrir a Blen! ¿Van a descubrir a Blen? ¿Van a descubrir a Blen? ¡Ostras! Acabo de matar a Blen, ¿no? ¡Ostras! Todavía no descubren el cuerpo de Blen ¿El rector lo hackeó o no? ¿El rector lo hackeó o no? ¡Ostras! Acabo de hacer otro asesinato ¡Ostras! Acabo de asesinar a alguien más ¡Y no se han dado cuenta! ¡Y no se han dado cuenta! No, no De a mí no se va a dar cuenta De a mí no se va a dar cuenta Porque acabo de regresar de ahí A ver ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué ha pasado? A ver Jorge, por favor ¿Me puedes explicar por qué te ibas al lado contrario? De donde teníamos que ir Porque tengo una misión en cafetería Pero todavía estaba sonando ¿Por qué no? Ya otro lo arreglarán ¿Y si no lo arreglan? Perdemos No, es que por eso al final me regresé Porque nadie arreglaba esa cosa Pero si acabo Te vi yéndote de ahí Sí, sí, sí Me fui Me fui porque Es que no estaba ahí Yo ni siquiera estaba ahí Estaba haciendo una misión En la parte de arriba A ver Cross dice que tocó la mano Con Brian Pero por qué no tocaste La de arriba A Cross Exacto A no ser que lo hayan matado Y estés esperando para matar a Brian Ostras, casi me botan Es que son subnormales Es que son subnormales Subnormales que se alejan Pero es que no quiero hacer esas misiones Nadie más ahí si no lo culpan Un impostor nomás diría eso Ostras, qué gusto Damito Tuvo que pasar por ahí Por ahí, tenemos que hacer una doble Matar a Damito y alguien más No, no, no No lo vi venir a Damito ¿Quién fue? Qué ratón Chicos, sé quién es ¿Quién es? What the fuck Es Damito What the fuck Es Damito Es Damito Es Damito Adiós, Damito Es Damito ¿Qué demonios pasó ahí? Acesino Uy, yo no soy ¿Cómo? Madre mía, pero qué ciego, Sahid No puede ser Damito Vamos Vamos Me salvé, ostras Pero qué buena la del Sahid Qué buena Qué buena la del Sahid Qué buena la del Sahid Haber dicho Qué buena la del Sahid Haber dicho que no 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡A tu casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No fuentes! ¡No fuentes! ¡No fuentes! ¡Yé! ¡Grandjoven con 10 fibras, joven! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Fuerzo! ¡Ostras! ¡Una, una, una! ¿Puedo decir algo, por favor? Jorge, ya nos tomamos amigos ¡No, crack! Pero bien muerto que está el crack Espero les haya gustado este gameplaysazo Hicimos tubos de impostores con Blen Aunque morimos nada más inicial Pero también conseguimos una victoria Así que si te gustó este gameplaysazo Y quieres más gameplays de Among Us Y de Fortnite y otros juegos Deja tu pedazo de like Suscríbete y activa la campanita Para más gameplays de este estilo Código Horus Section 15 En la tienda de Fortnite No olviden que estos gameplays Son resubidos de los directos Que hacemos en mi página de Facebook En la que estoy como Horus Section 15 Nos vemos en un próximo video de Chabelardos Un saludo a todos Nos vemos y adiós